...de la Revolución Ciudadana y titular de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Pamela Aguirre, no será sancionada por el Consejo de Administración Legislativa. El permiso que le otorgó al ex-legislador prófugo de la justicia, Ronnie Aliaga, para que participe durante la comparecencia de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, le costará a Aguirre sólo un llamado de atención. De manera unánime, el CAL conformado por siete miembros, resolvió que la presidenta de la Mesa de Fiscalización no incumplió ningún procedimiento parlamentario, por ello desestimó la queja presentada por la legisladora Gisela Molina, de Gente Buena, quien solicitaba que Aguirre esté suspendida por un mes.